¡Suscríbete! ¡Viva mi tierra! ¡Viva mi tierra! ¡Griten paisanos! ¡Griten así! ¡Soy mexicano! ¡Soy mexicano! ¡De mi lindo estado San Luis Potosí! ¡Y adulta vida del vecino! ¡Viva mi tierra! ¡Viva mi tierra! Los pasados de la puerta Lo de tu cargo es que siempre viva estar esto Porque algún día Te darán la libertad Soy toqueo y me hace borracho Soy palandero y me gusta enamorar Tengo dinero para gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta batería Allá en el valle con mis hijos me conocen Allá en la calle voy a gozar del amor Tengo dinero para gastar con mis hijos me conocen Allá en la calle voy a gozar del amor Tengo dinero para gastar con mis hijos me conocen Al cuerpo que sigue en la derecha en Antonio Solo se goza de la gloria y la luz Me diría paciente a una Posipa ¿Qué te hace que me duela con amor? Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se echa de flor en flor Tengo dinero, soy feliz, olvido la fe No vivo el trero ni el pelo por su amor Si va la copa de cerveza yo la pago Y que me toquen una porque la apoyó No lo sé, no lo sé, no lo sé La culpa de mi amor Es la bolita, me la llevo en mi camino Una, dos, deicú, a través de la vela Me tonderás cuando me muera Lecharás sobre mi topa El libertadio de tierra Cortar al fio en el campo Lechará el fio en el campo Algo no está valiguero Martín, Margarito, Iglesias Hoy se va a los tranquilleros 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 No tengo padre, mi madre Ni quien te suelga de mí Solo en la cama, madre, que duermo Te compadeces de mí La potestad me despide Los luceros del río verde Aquí se acaba pasando Ahí un lado Eso te escucha Tu alegre Para la gente de Tamasopo, San Luis Potosí Un saludo para ustedes Y muchísimas gracias por su apoyo ¿Me puedo tomar una foto con ustedes? Para toda la gente de Tamasopo, San Luis Potosí Así es que algo lo hizo recordar a usted Para que esas lágrimas salieran El sentimiento de su corazón Pero mire, aquí ahora Yaxeni les cantó Así es que Dios los bendiga Y pues esas lágrimas Traen unos recuerdos A veces son recuerdos Esas lágrimas a veces son de alegría A veces son de tristeza Pero siga adelante Que Dios los bendiga Recordaros vivir Sí, recordaros vivir Con los luceros del río verde Muchísimas gracias Así es que Dios los bendiga Y gracias por apoyar a estos pequeñines Esta es la sensación del momento Lo que es en Facebook Yaxeni y Ricardo Vente Vente chiquillo ¿Qué pasó? No alcanza Esta es la sensación del momento Yaxeni y Ricardo Los luceros Te vio verde Esta es la sensación Fue como yo los encontré por ahí A estos pequeñines Y gracias a Dios Mire que nos dio la oportunidad De traerlos aquí Para ustedes Así es que sigan apoyando Estos eventos Que Dios los bendiga Yaxeni Y nos vemos pronto Muy pronto Que Dios te bendiga Y Ricardo Mira que sorprendidísima Ahorita que te veía Con ese bajo sexo Gracias Y nos vemos pronto aquí Así es Bueno pues que Dios los bendiga A todos Gracias por apoyar A estos chiquitines Y que Dios los siga bendiciendo A estos pequeños también Gracias Por ahí va a tener una hora Para quien guste tomarse fotos Por ahí van a dejar tiempo Para ustedes Así es que gracias Gracias Yaxeni Felicidades Porque ya te miré ahorita En el escenario Ven tú y chacarro Oiga ¿Quieres un poste? Por ahí He regresado A visitar a mi padre, ay que tristeza me dio Lo vi tan cansado y viejo, y a su figura encorvada al verme también lloró Guía con su voz temblorosa, me dijo casi llorando, es un sueño para mí Al ver que tú has regresado, Dios me ha mandado el regalo que tanto yo le pedí Mis fuerzas ya se acabaron, los años ya me ganaron, es muy corto mi existir